Buenas, ¿qué tal? Hoy os voy a mostrar el unboxing de una reedición del Forescore de Tamiya. Vamos a ver qué es lo que contiene el kit. Es un kit para montar, lleva el chasis TT-02 y el motor de siempre. Tracciona las cuatro ruedas. Es un chasis muy conocido por todos. La caja es pequeña, viene precintada con el sello de camilla. Lo abrimos y aquí, ¿qué nos encontramos? Bien, encontramos el alerón. Aquí tenemos el variador. Es un variador apto para usar con lipos de hasta 3S. No lo recomiendan, pero bueno, yo he visto este variador usado con lipos de 3S y sin ningún problema. La carrocería. La carrocería es súper chula. No me gusta que viene ya con agujeros hechos. Viene aquí con los agujeros. Y bueno, si yo, a lo mejor, o queremos ponerle un imán, imanes, pues ya estamos obligados a tapar los agujeros con alguna pegatina o algo. Los pasos de rueda ya vienen pretroquerados. Aquí tenemos las ruedas, las ruedas, yo diría que mixtas, para hecho que se espuman. Bueno, y aquí tenemos pues todas las piezas ya, el chasis, las llantas son guapísimas, las llantas son muy chulas. Y aquí tenemos pues todos los plásticos para montarlo. Aquí tenemos los vasos, paliers. Aquí tenemos soporte de motor, tapas de motor, tapa de batería, antena. Aquí tenemos, bueno, los cojinetes que son de plástico, ¿vale? Que esto ya que estamos los podemos montar unos cojinetes a bolas. Viene con el motor, aquí tenemos el motor. Y aquí pues hay tornillería, una llave, un poco de grasa. Instrucciones del chasis. Como acabar de preparar la carrocería, con los postes y, bueno, como lavarla para poder pintarla. Y aquí en este sobrecito tenemos pues para pintar la carrocería, para tapar lo que no queremos pintar, que en este caso serían pues las ventanas. Está muy bien de precio, son 130 euros. Esto lo compré en Onir Express, una tienda muy chula. Es un trato fenomenal y los precios la verdad es que son muy buenos. Pero sobre todo el trato es espectacular. Y bueno, poco más. En breve lo montaré. Y os pondré un vídeo de cómo funciona y del color que he elegido, porque no será el blanco. Ya os lo digo, me gusta el blanco, pero no será el blanco. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!